Los reyes de España Felipe VI y Leticia han salido del agujero. En el último mes han realizado algunas visitas por diferentes territorios españoles. Por ejemplo, estuvieron en Gran Canaria y en Andalucía. Mientras que este miércoles acudieron a Extremadura para presidir la reapertura de frontera entre España y Portugal. Y mientras los monarcas por fin se han dejado ver en público tras el confinamiento por el coronavirus o se preguntan dónde están los eméritos Juan Carlos I y Sofía. Y es que oficialmente no se conoce nada acerca de su situación actual. El confinamiento de Juan Carlos y Sofía. Se conoce que ambos han pasado el confinamiento en Zarzuela, alejados el uno del otro. Sin ningún tipo de contacto entre ellos. Él en su estancia, desde donde mantenía conversaciones telemáticas con sus personas de confianza. Ella, según explicó Pilar Eire, ha estado con su hermana, la princesa Irene. Contaba Eire que la cuñada de Juan Carlos tiene su propia habitación con un pequeño gabinet. Y que allí pasaría muchas horas con su hermana Sofía. La pregunta ahora es ¿Planes seguirán este verano? Y en especial Sofía que al parecer ya tendría claro que hará en el periodo estival, según cuentan desde el entorno de la Casa Real. La reina Sofía hace las maletas. La emérita estaría preparando las maletas para pasar las próximas semanas en Miravent. Un lugar que Sofía considera su refugio particular para huir de vez en cuando cuando la tensión familiar se endurece. Sobre todo para alejarse de Juan Carlos, pues en ausencia del emérito, la madre de Felipe VI vive mo más tranquila. Allí se marcharía junto a su hermana Irene para alejarse de los casos turbios que no dejan de salir en la prensa y que hay, sobre todo, apuntan a su marido. Pero, porque Sofía ya ha aguantado suficiente a lo largo de los años para pasarse el tiempo que le queda cerca de una persona con la que hace mucho que no es feliz. Sofía ya ha aguantado suficiente a lo largo de los años. Sofía ya ha aguantado suficiente a lo largo de los años.